y primeramente esto que ya lo llevo creo que unos ocho años ya más o menos intentando ver un poco ampliarlo de primero empecé bien poquito y ahora ya estoy en una producción más alta un poquito la historia y que tuve yo pues fue que él viendo que había un terreno adecuado tocó hacer un experimento primero a ver si se daba la trucha y y ya pues desde ahí arrancó intentamos y se dio bien se da en más corto tiempo que en los otros lados que hay aguas más frías porque aquí se dispone de un agua más caliente que en otros lados la cultiva y si hay que un poco filtrar el agua para que no llegue tan sucia porque la trucha es un poco delicada para las aguas de ahí tiene que preguntar por el barrio pucaray y en pucaray ya le dan por la familia llanza y creo que por ahí por ese lado se podría conectarse más rápido casi está abierto al público por cualquier circunstancia que cualquiera quiera visitarnos pues está esto abierto con todas las facilidades que se dispone digamos de de recibirlos con lo que se tiene aquí no no se ofrece tantos lujos todavía al momento así es el agua así es netamente pura de lo que sala de la naturaleza no hay contaminación alguna de aquí para adelante para arriba digamos de la agua que se baja para acabar así es no es lo que se encuentra aquí es todo orgánico y también nativos las naranjas son nativas esto lleva ya creo que tendrán cada planta izquierda unos 40 o 50 años ya de los antiguos que han dejado sembrado en este terreno fue de unos antiguos pero se les compró a unos herederos y desde ahí pues quedamos nosotros ya con esta propiedad así es una cascada que casi que la gente todavía no aún nadie no la ha visitado como ahora está esto del turismo pues recién la estamos viendo como esta cascadita como a ver si la gente se anima a hacer la visita y a ver si les gusta toca caminar unos 20 minutos de venida y de vuelta unos 40 sería que es el caminito un poco el ejercicio para el visitante bueno si el turista llega acá usted que les ofrece aquí se les ofrece primeramente pues la trucha aquí hay se la hace asada frita ceviche y en sancocho todas esas presentaciones y la que se les puede ofrecer aquí llega y el mismo lo pesca y si gusta el mío se lo prepara así es también tenemos esa variedad alguien que desea un cuisito también se le puede dar peladito para que se lo prepare o se lo prepara uno también y para que se lo sirva la libra que se vende a tres dolaritos tres dolaritos de trucha si cuando se la prepara cuando se la prepara ahí depende ya este si la prepara el mismo pues casi como hay más costos de ahí claro de ahí está todo si disponible sí y si quiere uno va a preparar le tiene un costo de una trucha de media libra cinco dólares el plato claro si la yuca aquí viene el turista cosecha la cocina y si se lo sirve ahí mismo de la planta la olla que se dice que bueno hablemos de los puyes aquí esté ya peladito un unos 10 dólares y ya preparado unos 12 dólares sería si no hay mucha variación si que desee confundirse en la naturaleza dijo netamente pues que se atreva a visitarnos y que le va a ir yo pienso una experiencia muy bonita de habernos visitado y espero que se le pueda atender de alguna manera que al gusto del visitante bueno si la idea como les comentaba era de ir publicitando y promocionando sitios que hay en el tambo no sitios donde puedes venir con tu familia y disfrutarlo y conocer cómo es la vida en el campo y poder tener muy bonitas experiencias en cuanto a la pesca de trucha en cuanto a sacar la yuca y hacer actividades que lo hace que lo hacemos aquí en el tambo no eso te permite a ti relacionarte que tus niños vayan teniendo como como es el proceso de de esto de los cultivos como es que es el trabajo hasta que lleguen al a la a la casa que lleguen al al mercado no entonces es una idea de de ir publicitando promocionando estos sitios y la gente tenga otra expectativa en cuanto a a ingresos dentro de de aquí de la parroquia no sólo la parte productiva sino lo importante es como estos sitios que venga gente visite y a la vez consuma lo que es en la trucha lo que se los los huertos son las frutas que aquí se dan y así ir generando otra actividad no está súper buena no tenemos aquí pescando con los amigos con la familia y es algo que realmente no se hace en el territorio en que estamos nosotros en catamayo entonces está está muy bien el clima está bastante fresco el aire está bastante puro bueno aquí también el amigo tiene lo que necesita a la cancha de la mano porque también cultiva entre algunas hortalizas frutas yo creo que es muy bien compartir la naturaleza en este momento caminamos creo que más de 40 minutos dejamos los vehículos en la parte alta y caminamos de un camino un poquito fuerte para bajar yo creo que va a estar más difícil para subir y está bien no yo creo que al haber un camino ya donde no pueda uno entrar con el vehículo también creo que el hombre entre menos contacto con con estas partes y por ende contamina menos y se conserva de una mejor manera soy jorge pacheco he venido a este lugar que se llama pucará un lugar muy bonito que se los invita para que vengan a disfrutar de la naturaleza aquí existe trucha este bastantes frutas las cascadas vengan a disfrutar de este que es un lugar muy bonito les saluda diego armijos presidente del gato parroquial el tambo quiero invitarles a todos a que vengan a estos sitios hermosos y se lleven una experiencia muy bonita y sean parte de el proceso por ejemplo de la trucha no y quedan todos realmente invitados a que nos visiten y conozcan más el tambo ahora amigos soy ángel llanza les invito a sumergirse en el barrio pucará que acá le estamos ofreciendo la pesca deportiva baño en las cascadas y también les ofrecemos cuy gallinita criolla y las frutas naturales de aquí del barrio pucará y